Hola, perdida, no soy yo, no estamos en un día Voy para volver a ser de nada, porque por aquí no te olvidas Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas de llamarte a ver si aún me amas Díganle a este tal orgullo, que este cebo algo que no es suyo O que siempre fuiste para mí, sola para mí, te quiero decir Hola, perdida, suizo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Y a la perdida, suizo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Realidad, recuerdo los besos que nos dimos ayer En el momento en que nos conocimos, ve, esta noche pensando en que tragos me pa' Que andabas perdida, pero no te encontrás Dando vueltas, tú estás por ahí, tu boca dices que me veo tus ojos y Ey, sácame ya de este frenesí, que va a estar contigo, sé que yo no soy Ey, sácame ya que corre una crisis, como chico para ti estoy easy Ya aparecí, quiero verte, no tengo nada difícil Si es que me querés atender, por más que tengo tambas de llamar a mi ex Hola, perdida, suizo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Y a la perdida, suizo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida No se olvida, no se olvida No se olvida, no se olvida Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas de llamarte a ver si aún me amas Díganle a este tal orgullo, que este trebo algo que no es suyo Aunque siempre fuiste para mí, sola para mí, te quiero decir Hola, perdida, suizo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Y a la perdida, suizo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida ¡Sei trebo! ¡Sei trebo! ¡Sei trebo!